¿Cómo remover un strip en su página web de Wix? Hola, bienvenidos. Hoy les voy a estar explicando qué es lo que tienen que hacer para poder estar eliminando un strip un elemento en su página web de Wix Es muy fácil de hacer y tan solo va a tomar unos pocos segundos Lo único que tienen que hacer es ir a su sitio web de Wix y elegir el elemento o strip que ustedes quieren borrar Por ejemplo, aquí tenemos uno Lo único que tienen que hacer es hacer clic seleccionarlo y apretar la tecla de borrar y ahí será eliminado el strip que ustedes eligieron Pueden hacer eso con cualquier strip del sitio web Aquí tenemos otra y eliminamos Y ahí pueden ir borrando todas las partes del sitio web porque a ustedes no le interesan o que quieren cambiar Tan solo con hacer clic borrar y instantáneamente desaparece Así que, por favor utilícenlo si ven que ustedes lo precisan Y eso es todo Si este video les sirvió, por favor denle like, suscríbanse al canal y marquen la campana para estar atentos de más videos Muchas gracias